Y finalmente, las tendencias para el floridísimo signo de Scorpio. ¿Y por qué digo floridísimo? Scorpio tiene por los próximos 12 meses una energía a favor. Este programa se llama, queridos Scorpio, y los astros serán propicios. Bueno, les tengo noticias. Los astros serán propicios para los escorpianos. Inclusive, para aquellos escorpianos escépticos que no creen en nada, que creen que se las saben todas y que no necesitan ningún consejo. Scorpio, que los astros sean propicios en tu vida. Tú solo necesitas sintonizarte con tu autoestima. Y el Feng Shui trata también de eso, porque tu casa y tu oficina, el sitio donde trabajas, refleja tu energía.